hola uuuh anabumis dos ah no me acuerdo no me acuerdo ya lo hice en el titulo mmm... bueno no coramos bueno porque jugamos sale de seguir con colmenas chinas tengo para jugar el gayboker no se que tan largo será el gayboker vamos uno y uno vamos uno y uno ah todo medio igual el juego todos estos juegos se parecen bastante espero que funcione bien pues además los tengo que probar no los pruebe acá esta gayboker gayboker china son los que hicieron el sokoban el cajas pero esta mas duro que el maestro no 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 es como el hyperreversión y como el el Steel Dome, que jugué recién y como el Virtual On, esos son todos clones del Virtual On obviamente, ¿no? Lo que siempre le pasó a Sega, Sega saca un juego salen todos los clones atrás todos los cloncitos atrás como pasó con el Tekken salió Virtua Fighter, todos los Tekken atrás todos los cloncitos siempre ahí los tenés y con este pasó lo mismo salió el Virtual On y atrás el Virtual On, todos los cloncitos uy noche de Virtual On menos Virtual On y porque el Virtual On es el Goti es el verdadero Turugoti ¿entendés? ojalá algún día llegue a jugar el Virtual On no sé ¿sabés toda la hueá que queda por jugar, Lance? ¿sabés toda la hueá que queda todavía? no, carabita mira, mira, tira el mal la hueá que aún queda no, 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 no parece que lo va a prender si tarde, ¿no? ¿quién que se hiciera uno? ¿qué es que el T7? no, no, no Bueno, pero River Hill Soft También hizo el Faceball 2000 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te tocamos más gracioso porque directamente eran gente que trabajó en el Virtua Fighter? ¡Claro, eh! ¡Así de robos son! Lo primero que hacer el Virtua Fighter vino acá y le dijo, che, si nos hacen uno igualito y sí, hacer clones es nuestra pasión. Bueno, Lemko siempre hizo varios clones de un montón de hueas. ¿Por qué? ¡Porque así son! No puedo tener problemas de seguridad. ¡Kill! ¡Es Surais! ¡Cat! ¡Esto no va! ¡Máximo de Speed, 2.42! Kilómetro Bor-Mora ¡Data End! ¡Riveril! ¡Riveril! ¡Bueno! ¡Morre! ¡Los los dos! ¡Más, dos dos! ¡Más, dos! ¡Más, dos! ¡Más, dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Más, dos! ¡Más, dos! ¡Suscríbete al canal! 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 Me está pasando lo mismo que con el otro juego, chavón. ¿Qué es eso que está en el medio? Ah, es mi mira, ¿no? Es como mi lock. ¿Qué pasó? No entiendo, ¿mi energía es la de la izquierda o la de la derecha? Porque a la derecha dice One Player, no a la izquierda. Y no es la energía a lo que está al lado. Dice enemy HP. No, ¿lo que está al lado? Como el dash. No lo entiendo, chavón. ¿Tiene transparencia posta o es? La fliquerita loquita. Entrando misión. ¡Vamos! Está rey ahí. ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? Me sacó toda la hueá, boludo. ¿Con cuál carga la hueá? No entiendo. Si está muy lejos, no lo alcanza, boludo. No te vayas. No alcanza, boludo. Re lejos, está. ¿Con cuál tiró la bomba? Si hizo pelota sola, boludo. Es infinito el escenario. No tiene límite. O se repite, me parece. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo digo que es el tiempo que me queda así, ¿no? O el tiempo transcurrido. Entrando misión. ¡Vamos! Ah, este sí tiene límite. Parece como que si te quedas a cierta distancia, tipo se queda como quieto. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! No. No lo. Entrando la misión Entrando la misión viejos Lo he trabado, boludo ¿Qué tiró ahora? Y pateate eso ahí atrás Un tremendo trome, boludo Te tiró fuera de nivel La mi HP la barra al costado La mi HP la barra verde Yo no lo entiendo Entrando la misión Oh Assurdió No, un momento No, le diré Ah, es un Mirror Match Es el mismo que yo, boludo Tiene como un escudo, boludo Next mission Este es el último Entrando la misión No, este es el último match Tiene una bomba Ah, si le pega atrás Le pega mucho más fuerte Oh No sé qué es eso La verdad es eso Que es tan chiquito Y te tira contra el men, boludo No sé qué es No te puedes mover ahí, maestro Quédate trabado en el Un tremendo minion Otra más Aún me sacó una banda de energía A ver si no me doy cuenta Nada que ver con los anteriores Pero hay que Sí, no sé Entering mission Go ¿Qué es eso? ¿No? No, no puedes agarrar eso Esa que le podía agarrar No, nolo No, no No, no 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 Es que eso te da re suerte No, no, no saco nada Ah mira, es un tremendo virus No, no Oh, no, no Oh, no, no Un saco nada No puedo pear Eso lo agarro, no entiendo No, no No, muévete Ah, me saco todo el poder Me veo la chapa Ah, con eso rebotas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, con este carga Muy bien Ah, me saco todo el poder Oh, me saco un montón de energía, boludo Oh, me saco todo el poder 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 Pero ya no lo puedo disparar Pero ya no lo puedo disparar Va Ahora sí Ah, mirá Se convirtió En... En yo No sé cómo hace su poder Oh, me saco todo el poder Oh, me saco todo el poder Oh, me saco todo el poder Y no lo puedo Oh, me saco todo el poder Oh, me saco todo el poder Puedo Pega igual Nooo, ¿por qué tiró ese dash para adelante? No se le va nunca a ese coso, ¿no? No, bueno, se le va para dentro Igual tiró una cosa que puede acercar Ah, ya está No, 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 no No, no, no. It's not. No, 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 no Ah, estábamos. Ah, estábamos. Ah, estábamos. Ah, estábamos. No, ¡momente! Ah, 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 oh. Espera otra vez. No entiendo si son ítems o qué son esas weas. No, no, vete. Acá aparece de vuelta, ¿no? Segundo si está... Como mirror el mapa. Pasa que cuando tiene esa wea que lo rodea no pasa acá. Ah, ya lo tiene más. Si lo tiene. Jajaja. Ay, pero me lo tiras, boludo. Y no podés hacerlo. No sé cómo tirar el poder. Ya. 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 Y dale. Oh, tiras re lento, boludo. ¿Gané? Sí. ¿Puedes hacer el mismo tiempo? Sí. Bajar. Si. Sí. ¡Gracias! 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 Bueno ¿No queda otra? ¡Gracias! Bueno Era justo la huella que queríamos O irá No necesitábamos Más ni menos huella No necesitábamos No ¡Kadim! Literatologies Si vos decís... 31 si vos decís, me parece bien no, que yo soy 7, 8 nunca entendí como funciona el POU en esta huella, pero está bien 231 que querés que le haga por eso me llamas que es el final de esto, coronavirus me llamas que está ahí, perdí al POU ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!